Mira, vas a ver el diablo de amor y de amor. Me sentí como un miserable, Ariana. Martín no se merece todo esto que le está pasando. Mucho menos después de cómo se ha portado con nosotros. ¿Cómo lo tomó mi vida? Eso fue lo peor. Lo hizo con tanta nobleza. Es más, me dijo que si le hubiera pasado a él, seguramente hubiera hecho lo mismo. No esperaba menos de él. Manuel está cometiendo la peor estupidez de su vida. Y lo peor es que se va a arrepentir cuando yo ya esté muerto y dos metros bajo tierra. No hagas así. Sabes que no me gusta. Está bien, fue solamente una manera de hablar. Bueno, ¿qué vas a hacer? No sé. Bueno, Tom me aconsejó que hiciéramos una sociedad familiar y pusiéramos todos nuestros bienes bajo ella. Y luego nombrar un administrador. Me imagino que sería Virginia, ¿no? Si no hay otra opción, sí. Pero voy a esperar hasta el último día que me quede de vida para nombrarla. No sé, todavía tengo esperanzas de que Martín y Manuela se arreglen y poder nombrarlo a él. En mi vida, he estado pensándolo. Y creo que sería buena idea que nombres a una de nuestras hijas. Yo sé, yo sé que Martín es un hombre maravilloso, yo sé, pero... Aunque se case con Manuela, eso no va a garantizar que el matrimonio dure para toda la vida. Por favor, mi amor. Martín se va a encargar de que así sea. Bueno, pero si no me queda más remedio y tengo que nombrar a Virginia, voy a poner varias reglas por escrito. No puedo arriesgarme a que Virginia se empate con un tipo como el policía ese o alguno similar y poner en peligro todo nuestro patrimonio. Marina, ¿quieres sumarte un trago conmigo? Para celebrar que me puede parar de la cama. Solo un trago, no más. Ay, Cachorre es el tipo más persistente que existe en este mundo. O el más idiota. Bueno, espero que no les importe que sean sándwiches lo que vamos a comer. ¿Hasta qué hora va a durar esta tormenta? En el reporte del tiempo yo vi que dijeron que por lo menos hasta las dos o tres de la mañana. ¿Qué? Bueno, puede ser antes que se termine. ¿Cuál es el otro más cercano, eh? Bueno, mi amor, no te preocupes que aquí en Los Antoms hay varios. ¿Es mi papá? ¿Mi papá? ¿Y qué querrá esta hora? Hola. Virginia, perdona que te llame a esta hora. Te desperté. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, mira, lo que pasa es que quiero verte mañana temprano. ¿Podrías venir a la casa a desayunar? Ay, papá, es que mañana no puedo. Estoy ocupada todo el día. Bueno, entonces, nos vemos para comer. Mira, realmente es urgente porque tengo que hablar contigo del conglomerado y algunas decisiones que he tomado. Papá, no puedo mañana. Es que estoy fuera de la ciudad. No me habías comentado que tenías un viaje planeado. Estoy en Los Antoms. ¿Con quién? Papá, me estás hablando como si yo tuviera 15 años. Ya te dije, Manuel y yo estamos aquí solas. ¿Solas ustedes dos? ¿No hay nadie más? ¿Qué tal esta roncha? Oye, papá, de verdad, de verdad no puedo creer lo que estás haciendo, de verdad. Pues sí, Virginia y yo vinimos hasta aquí porque teníamos mucho tiempo que no lo hacíamos y queríamos pasar un rato juntos. Eso es todo. Mira, papá, yo te voy a colgar porque mi hermana y yo estamos a punto de cenar. ¿Sí? Besitos, chao, adiós. Papá, adiós. ¿Y papá cuántos años cree que tenemos? No sé, pero esto es ridículo. Bueno, ambas le mintieron. ¿Bueno? ¿No creas que porque tú me llamas tengo que dejar todo tirado? ¿Qué quieres? Manuel y Virginia no están como para que tú andes controlándolas. Ni siquiera cuando eran adolescentes te portabas así. Tampoco están como para mentirme. ¿No crees que es hora que hables con ellas? No solamente para que se enteren de lo que está pasando, sino no te niego que me hace falta su apoyo. Espero que no lo tomen a mal, que se lo contamos. ¿Vieras cómo me hace falta ahora el apoyo de Martín? ¿Te gusta hacerte esperar, no? Siempre es bueno esperar por las cosas que valen la pena. ¿Qué? Estoy seguro que tu papá no se creyó el puentecito ese de que estabas aquí sola y te va a venir a buscar y te va a llevar castigada para tu casa. Claro, ¿sabes qué es lo primero que va a hacer tan pronto pisa esta casa? Llamar a la policía. Esto es ridículo. Pensé que íbamos a pasarla bien, Virginia. ¿Yo también? Jamás pensé que tendría que lidiar con tu mal humor. Yo tampoco con tus niñerías. Mira, Jimmy, si te han aburrido estás de estar aquí. ¿Por qué no te largas? Manuela me puede llevar a la casa. Bien, tienes toda la razón. Me largo ahora mismo de aquí. Perfecto, ven. ¿Qué fue eso? ¡Jimmy! ¡Puede ser, maldita sea! ¡Jimmy, es peligroso que estemos hasta ahora aquí, por favor, ven! ¡Vamos a enterar a que estemos! ¡No! ¡Miren, ¿qué están haciendo? Déjame ayudarte, Jimmy. ¡No! A lo mejor estás necesitando un trago. Cállate. ¿Estuviste con otra antes de que yo llegara? No. Entonces, no me lo explico. Y mira que he hecho de todo con tal de levantarte y nada. ¿Estás así por lo de tu exnovia? ¿Así de mal te tiene la cosa? ¿Qué fue lo que dijiste? Nada. Marina, respóndeme. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Dije qué? ¿Que quién iba a pensar que un hombre como Elías Rosas dejaría afectar así por una mujer? Contéstame algo. ¿Sí? Contéstame algo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Fue el león? Contéstame. ¡Contéstame! ¡Fue el león! ¡Arcín! Simplemente ensumé un oasón. Cuando mandaste a tu gorila pegarle a cachorro, te encargaste de que se dieran cuenta que ha venido de parte del hierro. ¿Qué? No me digas que fue una equivocación tuya. El hierro nunca se equivoca. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. No tienes que amenazarme. Tu secreto está salvo conmigo. No me convendría que nadie se diera cuenta. No. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Repítelo. Que cosa buena, quererte mujer. ¡Uh! Soy de la calle, representando el barrio. Son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad. Entre tanto ruido y agresividad. Mira, a veces tras la reja, a veces desde afuera. Yo quiero algo más que el lío está condicional. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, virus, vas a ver el diablo de amores. Porque es la buena quererte mujer. Oye.